Hay tres artículos que son básicos para mí en la Constitución. El artículo 6, que es el antiguo artículo 47 de la Constitución, dice, todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicos están sujetos a la Constitución, norma suprema, etc. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a esta Constitución. En el 73 de la Constitución se habla también de que son nulos de pleno derecho actos emanados de autoridad usurpada, acciones o decisiones de los poderes judiciales. Y en el 185, cuando se le da competencia al Tribunal Constitucional, habla de acciones directas contra leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas. Ni decisión judicial, ni fallo. Pero aquí está la propuesta. Y cuando se habla de las atribuciones del Tribunal Constitucional, se dispone, uno, acciones directas en constitucionalidad contra leyes, resoluciones, reglamentos, ordenanzas. Dos, control preventivo de constitucionalidad de los tratados. Tres, de la constitucionalidad de la declaratoria de los estados de sección. Cuatro, de las acciones de amparo contra las decisiones jurisdiccionales que vulneren derechos fundamentales, siempre que se hayan agotado las vías de recursos. Cinco, de la revisión de las decisiones dictadas en única o última instancia en materia de avias corpus, avias data o amparo. Seis, fundamental, de los recursos extraordinarios en interés de la Constitución contra las decisiones judiciales en única o última instancia que declaren la inconstitucionalidad de una norma o acto.